De nuevo por aquí a dejarles más noticias de la actualidad del fútbol. Futbolistas de Alianza y Melgar se sumaron a trabajos de la selección peruana. Luego de disputarse la gran final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Melgar en el estadio Alejandro Villanueva, los futbolistas Jairo Concha, Luis Iberico, Carlos Cáceres, Alex Isarias y Paolo Reina se sumaron a los trabajos de la selección peruana. Como se recuerda, al mando de Juan Reynoso, Navicolor viene preparándose para lo que serán los duelos amistosos ante Paraguay y Bolivia. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el Combinado Nacional anunció que los jugadores en mención ya se encuentran bajo las órdenes del ajedrecista. Los futbolistas de Alianza Lima y Melgar, Jairo Concha, Luis Iberico, Carlos Cáceres, Alex Isarias y Paolo Reina se sumaron a los trabajos de nuestra selección peruana en la Virena. Se lee en el post. Y es que, en el comunicado que emitió la Blanquia Roja el sábado pasado, se precisó que los cinco futbolistas tenían que reportarse con el comando técnico de Juan Reynoso este domingo 13 de noviembre. Vale decir, hay un descanso margen para que los nominados compartan con sus compañeros de equipo de cara a los próximos duelos. Cabe resaltar que según el cronograma de actividades, la selección peruana entrenará este domingo por la mañana y luego se concentrará por la noche. Asimismo, el día lunes 14 entrenarán en el Estadio Monumental de Ate desde las 6 de la tarde, mientras que el martes 15, un día antes del encuentro ante Paraguay, tendrá su última práctica en la Virena. José Carvalho extendió su vínculo con Universitario de Deportes hasta el 2023. Universitario de Deportes se encuentra en cambios con miras a las próximas temporadas, buscando recuperar las primeras posiciones y ganar el torneo peruano. En ese sentido, el cuadro crema anunció la renovación por todo el 2023 a José Carvalho. El arquero será pieza fundamental para Carlos Campanucci en la Liga 1. Universitario decidió mantener a una de sus figuras más destacadas, que es el guardameta nacional, quien también está dentro de la convocatoria de la selección peruana. El futbolista, que se encarga de proteger a los merengues, jugó durante 33 partidos en la temporada 2022 y completó un total de 2.970 minutos. Cabe destacar que el guardameta de 36 años fue titular con todos los entrenadores que estuvieron en el banquillo crema. Gregorio Pérez, Álvaro Gutiérrez, Jorge Araujo y Carlos Campanucci. José Carvalho estaría segundo su sexta temporada con Universitario de Deportes luego de haber estado en otros equipos de la Liga Peruana como UTC, Melgar y Sporting Cristal. Asimismo, ha sido campeón con el cuadro crema en 2013 cuando venció la final al Real Garcilaso. Así como Carvalho, la U decidió extenderle el vínculo contractual de Zucar que vencía en diciembre de 2022, pero desde hace varias semanas se venía analizando su extensión. Así pues, tras haber llegado a un acuerdo, el ariete seguirá defendiendo los colores de la U por dos temporadas más. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau.